He hecho que te conocí, y algo que acabó, y la cosa es tíos Yo con mis estrellas, y mi pelo me llencé, pensé ser todavía sin mí El temer no voy a ser esto Que yo estaba buscando, pero no tengo nada De ahí que estaba soñando Oh, 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 oh Te quiero tener nada que nada, no sé que nada más Hoy gente, hoy maltype Oh, 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 oh Bueno, 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 no' no economics Com my sunitin, hoy never선, beа teaser, bea Te quiero tener nada, mire que cosa bonita Enocar mas de horna, me gusta esa bonita Si van a entrar hasta que te cansé Hasta que te cansé Se va, y en todo el agua se va a buscar Un mojito, dos mojitos, mira que un mojito, un mojito, me quedo con los mentiros Mi amigo y yo tienen mis hijos, me casemos por un par Suelo de repente, te digo, por si quieres, gratis, amor Y con esto me dicen, vayan con los monstruos Mi amigo y yo tengo, gratis, 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 gratis Si tu quieres pero siempre, Tail protejo, Assistant 6も許opirnos, mi ideas, gratis, 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 gratis Si tu quieres, no—No—ÓóóóOhK ук Tak graduation from the Uprising Y baila hasta que me cae, hasta que me cae, se va a ver, el dolor de la muerte, se va a morar. Un poquito, dos mojitos, de mi cabrio, un poquito, me quedo con otro ritmo. Un poquito, dos mojitos, de mi cabrio, un poquito, me quedo con otro ritmo. Un poquito, dos mojitos, de mi cabrio, un poquito, me quedo con otro ritmo. Un poquito, dos mojitos, de mi cabrio, un poquito, me quedo con otro ritmo. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos